Habrá marcado... Aquí hay cosas, eh, aquí hay cosas Esto marca como... o sea, ¿habrá marcado esto como oro, tío? ¡Mira, mira, mira! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos! ¡Tenéis más a mi canal, chicos! ¡Bienvenidísimos! Hoy estamos en un vídeo que os va a gustar muchísimo Hoy, chicos, tenemos dos detectores de metales en el que vamos a usarlo Ya lo hicimos una vez y buscamos tesoros que se escondían en todo el jardín Porque pusimos el jardín nuevo y tal Y hoy, chicos, vamos a usarlo de nuevo, pero lo vamos a usar en el campo de aquí atrás Vamos a ver qué tenemos Así que hoy, chicos, nos acompaña... David, con su detector de metales... Ah, no, es una pala Es una pala, la estaba engrasando Tito, que también lo tenemos exactamente aquí, con su detector de metales A ver, enséñalo Eso es, muy bien, qué guay Y también tenemos por aquí a Andoni Ahí está, con su super... Espérate, ¿dónde está el detector de metales, tío? ¿Dónde está el detector de metales? ¿Dónde está? Yo al mío lo tengo aquí Ah, vale, vale, está aquí, perfecto Vale, aquí están Ya los he encontrado, aquí tenemos los detectors de metales En los que los vamos a usar justamente en este campo de atrás Que tenemos muy precioso En este campo de atrás no lo hemos probado todavía Así que vamos a ver qué nos encontramos Nos vamos a dividir en dos equipos Andoni, te voy a dar mi cámara A ver, te la paso Nos vamos a dividir en dos equipos Y un cámara va a estar conmigo Y otro cámara va a estar con el otro equipo, ¿vale? O sea, tenemos dos detectores de metales Así nos separamos y podemos buscar y abarcar más terreno Así que chicos, antes de comenzar con el vídeo, chicos Chicos, 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 chicos Así que antes de comenzar con el vídeo, chicos Reventad el botón de like Dejar un buen licazo del vídeo Un buen like Me ayuda a seguir subiendo vídeos Y me motiva muchísimo Yo sé que estos vídeos encantan Así que nos iremos a la playa O a algún lugar A buscar tesoros Así que ya sabéis Dejar un pequeñito like Que no cuesta nada Y suscribiros Muy importante Suscribiros al canal Que tampoco cuesta nada Es totalmente gratis Así que yo me voy a quedar Con el detector de metales negro No vale Y David Yo te dejo el verde Toma, cógelo Así que vamos a ver Qué tesoro nos encontramos David Espera Sabes que tienes ahí agua, ¿no? Y eso te va a dar de si los muelles Y no vamos a poder grabar retos de piscina Con la cámara Ahora vengo Voy a excavar ahí A ver si hay algo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué va a hacer qué? ¡Eh! ¿Hay tesoro ahí? Ah, no, era una hoja solo Era una hoja Ah, vale, vale Era una hoja Era una hoja de metal Bien, pues tú te vas a venir conmigo Y tú te quedas con David Vamos a ir rastreando A ver si nos encontramos algo Y vamos a empezar Vamos a ir cavando A ver que nos encontramos Vale, así que Se está meando Yo me quedo con esto Sí, es que de vez en cuando Me ha quitado mi detector de metales De vez en cuando se hace pipí La cámara elástica Y ahora está en uno de sus momentos Así que Mira, si me pongo así Parece que hice el de hoy Mira Vale Vale, por aquí tenemos Ignorar esto, ¿vale? Fue en fin de año Y pusimos Hicimos una cosa con la casa Y no salió No salió muy bien, ¿vale? Pero Ignorar esto Vamos a seguir por aquí Estoy mirando por aquí Por aquí suena algo Si pita ahí Fuera por ahí A ver A ver Toma Pilla esto A ver Ah, era un trapo ¿Cómo va a hacer un trapo? No Tiene que ser algo de metal, tío A ver No, no, no Voy a acabar de verdad ¿Te imaginas que ahora te encuentras un tesoro de oro? Que había aquí un cementerio pirata Y él ha enterrado un montón de cosas Puede Habrá pitado el trapo No hay nada, tío Por aquí Javi se ha quedado el mejor campo, tío Eso no va Es que aquí ya buscó Es verdad ¿Eh? ¿Hay algo? La pelota es de metal, creo La pelota es de metal, tío ¿Qué es esto? ¿Es esto lo que pitaba, tío? Dios, ¿y esto qué es? Aquí dice que tiene... Hay algo, se supone Un momento Pedazo de armatoste Esto es tocho, es de metal, ¿eh? Lo parece a unas pinzas de freno del coche, tío Mira, escucha Es metal, tío Metal con metal, ¿sabes? Una pila La vamos a dejar aquí por si acaso Porque esto contamina el medio ambiente Y no podéis tirar pilas Ni al agua, ni a la tierra, ni a ningún lado Hay depósitos para tirar las pilas Por favor No seáis contaminadores Vale, entonces esto lo ha mirado ya, Javi, ¿no? Sí ¿Qué es esto, tío? ¿Y qué hacía esto aquí? What the fuck Bueno, a ver Vamos a seguir mirando Porque si esto está por aquí Por aquí tiene que haber algo No, no, es un reloj Sí, pita ¿Cabo ahí? No, 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 no No hace falta, no hace falta O sea, aquí pita fuerte Pero no sé si es esto Aquí pita bastante fuerte Javi ¡Ven! ¿Qué pasa, tío? Aquí pita fuerte Pero no sé si es esto Dale con el tuyo, a ver A ver El tuyo es mejor Es por aquí Por esta zona de aquí O por allí Hostia, me suena Esto lo ha visto Vale, esto tiene metal Pero sí Hostia, sí, sí, sí Sí que pita, ¿eh? Y te marca todo Te marca como oro Te marca plata Marca como una especie de moneda Y chapa Lo marca todo, tío Sí, es como un nuevo Mira, gold, rank O sea, es el rango de oro Hostia, tío Bueno, no sé Tú no tenéis una pala ¿Puedo acabar? Vamos a acabar aquí ¿Cómo es? ¿Dónde era, más o menos? Aquí, aquí, aquí Justo aquí en la esquina ¿Dónde está? ¿En esta esquina? ¿Dónde está? Y como sean cables movidos Le trucutas ¿Qué es esto, tío? Arañas Toma arañas A ver, trae Dame, dame el de esto Aquí ni nada, tío O sea, aquí, ¿qué va a haber? Una piedra metálica Hostia, la arena está un poco Como húmeda aquí, ¿eh? Quizás puede ser por el... Puede ser por esto Que le cae agua ¿Y por eso está húmeda Esta parte de aquí? O porque no le da el sol, no sé Mira, una lombriz No la mates, ¿eh? No, no, no Claro que no Mira, mi chancla, tío ¿Habrá sido eso lo que pitaba? Mi chancla ¿Sería eso lo que pitaba? Sabes que la llevo buscando dos veranos, ¿no? Pero no tiene la... Bueno, con cuerda Se modifica y ya está, tío Vamos, tú chancla Aquí ni nada, ¿eh, tío? Se ha pitado, pero no aquí ni nada Sí, que está hablando la tierra con la palanca esa Tío, yo estoy mirando aquí, pero aquí ni nada A ver, quita Dame ¿Cómo que...? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Me cago yo Pero que hay ni nada, tío O sea, estamos buscando en una esquina Mira que aquí está el... El motor de la piscina ¿Qué? Un papel Hostia Yo no sé lo que es ¿What? ¿Tiene madera? ¿Una partera? Tiene madera ¿Es madera? Hostia, mira esto, tú Habrá marcado... Aquí hay cosas, ¿eh? Aquí hay cosas Esto marca como... O sea, ¿habrá marcado esto como oro, tío? Mira, mira, mira ¿Qué dices, tío? Que sí, que hay cosas Mira Mira ¿Qué es esto? Un anillo ¡Ostras, un anillo! ¡Qué guapo, tío! A ver, a ver Deja, deja A ver, graba ahí No se ve nada, ¿no? Tío, me he coñado al tío, ¿eh? O sea, fijaos en esto A lo mejor era una cartera o algo Y esto es una figura, tío O sea, dos coñas ¿Dónde está exactamente? Ahí, justo ahí Échalo aquí Y lo vamos mirando Vale, vamos a superar las cosas, ¿no? Sí, casi mejor Esto no tiene nada A ver, voy a bajar un poco más por aquí A ver, cuidado Échalo aquí No, aquí ni nada, creo Yo he visto algo aquí, ¿eh? Aquí ni nada, tío Ni nada ¿De qué? Sí, 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 sí Hay como una especie de... No sé, es que está esto, tío Bueno, pues quitamos eso Pero parece que hay como una especie de caja, tío No sé, pero mira Hay un montón de cosas Hay un pendiente, creo Una figura de un demonio Una lombriz Vive tranquila Mira, 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 mira Échalo aquí, échalo aquí ¡Hostia! ¡Lol! ¡Eso es de oro! ¡Mira qué guapo! ¡Lol! Esto es como una especie de caja, ¿no? No sé, es como madera o algo así Aquí hay otra cosa ¡Hostia, diamante! ¡De diamante, chaval! ¡Nos hacemos de oro, tú! ¿Pero qué es esto? Pero esto lleva aquí bastante tiempo He estado así de ahí y le faltan cosas Sí, hostia Pero a mí esta insignia me mola, mira Para el Corvette, tío ¡Hostia, qué mola! ¡Tú guapa! Además es roja, ¿sabes? Vale, o sea, supongo que es una caja Aquí había una caja No recuerdo de qué o... Será de dueños anteriores o algo Aquí ni nada, tío No hay nada más, ¿no? ¿Sigo excavando yo? No Estoy viendo algo que... Yo seguiría más para abajo Porque si estas cosas están aquí Imagínate más para abajo Aquí ni nada más, ¿eh? Hostia, ya con esto me mola Que flipas, tío De oro, ¿sabes? ¿Y esta figura del demonio? ¡Qué guapo, tío! Una figura demoníaca, abarón Tú, o sea, empezamos a acabar Con la tontería Y encontramos oro Encontramos unas figuras súper guapas Diamantes Es verdad, un anillo de diamante Un anillo de un cerdo ¡Qué guapo, tío! Un cerdo o una cerda Ah, no Nunca se sabe Es verdad, no tienen sexo los cerdos Ah, no, así Tienen sexo los cerdos Son hemafroditas Estos son los cabellitas de Martín Me está dando calor No, un cerdo A ver, yo quiero seguir excavando Porque aquí veo algo reciente A todo esto Aún sigue sonando La cama elástica Haciendo ese pipí Yo creo que con la palanca Podemos encontrar algo más rápido ¡Oma! Pero no vayas a romperlo, ¿eh? ¡Oma! Yo no creo que hay nada más De aquí, ¿eh? Si quieres, sigo con la pala Aquí ni nada más, a ello Yo seguiría buscando, ¿eh? Bueno, busca por si acaso Sí, la verdad Si me llevo yo aquí Si encuentro algo, para mí, ¿vale? Vale, yo voy a seguir buscando, ¿vale? ¡Vámonos! Ah, vale, esa palanca Vale, vámonos de aquí Tú qué parado No, ya había ahí una No sé, tío Oro o diamante Por la cara A ver, yo creo que realmente O sea, con esto ya me vale O sea, ya encontré un tesoro, ¿sabes? O sea, cualquier cosa que te valga Que pite, tío Pero por aquí Por aquí no encuentro nada Por aquí no suena nada, ¿eh? Ellos siguen buscando ahí atrás, ¿sabes? O sea, no sé De todas formas está grabando Mani Y si encuentran algo, pues Se lo decimos, ¿no? O nos lo dicen O sea, ahora me resulta un poco más difícil Porque, claro, tengo los dos Y los dos es O sea, parezco un detector de minas, ¿sabes? O sea, un desactiva minas, tío No, por aquí no hay nada Por aquí no hay nada más Y realmente Me llama más la atención Eso que han encontrado por la cara allí Así que vamos para allá, tío O sea, aquí lo que haya me da igual ¡Ah! ¡He encontrado un tesoro! ¿El otro? Es broma, es broma ¿Habéis encontrado algo más? No, de momento no Sí Arena Lo sabía Tío, esto es impresionante, tío Esto tiene pinta de ser unas asas Esto es Una piedra Esto se supone que era una caja de madera, ¿no? Pero con el tiempo se ha deteriorado O sea, está totalmente húmeda y rota What the fuck Hemos encontrado un tesoro, tío ¡Qué guapo, macho! ¡Cómo mola! Igual lleva china desde aquí, ¿eh? Bueno, chicos Yo creo que voy a dejar de investigar más por aquí Porque no creo que... No voy a encontrar más De hecho, no sé si... Las figuras que hay exactamente aquí No sé si esto será oro Del tiempo que está aquí en la arena y tal Tendremos que lavarlo bien Y esto dudo que sea de diamantes Sinceramente Pero oye La verdad es que brilla bastante O sea, mirar el sol Así que chicos Vamos a dejar el vídeo hasta aquí Vamos a seguir investigando Pero fuera de cámara No sé si encontraré algo más Básicamente por los Loles Ya miraremos a ver si encontramos algo más Pero bueno Vamos a dejar el vídeo hasta aquí Lo que nos hemos encontrado en el vídeo Ha sido totalmente inesperado O sea, realmente Espero que os haya encantado muchísimo este vídeo Si queréis que nos vayamos con el detector de metales A la playa Y veamos que pierde la gente por la playa Pues nada, dejar un pequeñito like Un me gusta A ver si somos capaces de llegar a 120.000 likes Yo sé que podemos 120.000 likes en el vídeo Y no te olvides de suscribirte al canal Si no estás suscribido Para no perderte ningún vídeo De nada, de nada Y nada, lo dicho Espero que os hayáis entretenido Que lo hayáis disfrutado Que eso es lo importante Y nos vemos en el siguiente vídeo Un besito, un abrazo Y chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!